A ver, el público que se encuentra aquí presente a la cuenta de 3, ayúdenme, por favor, vamos a salir de esta casa. Y dicen, a la... Una, dos, tres. Y aquí está la... La que... La que está en vivo, está bien. Esta no es, esta no puede servir para la gente. A ver, viene este papelito que dice aquí, dice... Alcánzate un hito de tus suscriptores, felicitaciones. Nos complace ser partícipes de tu logro y queremos que tu experiencia sea excepcional. Este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado por Rick. Gracias Rick, ya no sé ni quién es, pero gracias. Ahí va. Vamos a ver qué más sale por él. La famosa carta. De Susan. Si ustedes han buscado, las personas cuando abren la caja, pues ya sabrán qué es lo que dice Susan. Así que, no lo voy a leer. Gracias Susan, vamos a lo siguiente. Ahora sí. A ver. A ver, pues. Voy a llorar. Soy muy sencilla. Hijo, vamos a abrirla, vamos a sacar de este. Que no se vaya a caer. A ver. Muchas gracias. Esto es gracias a ustedes. La placa de plata. Y yo le pido a los que están aquí, por favor, que le den un fuerte aplauso a los suscriptores, porque esto les corresponde a ellos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y si se pueden, mamá, si se pueden pasar a una autoridad, el tiempo, porque fuera una otra cámara. Por ahí aparecen los que están en el público. De fondo, público, ¡salud! ¡Aplausos! porque él ya se está fogeando, como dicen, porque más adelante va a ser el encargado de continuar con este proyecto, el profesor Pedro Morales le está ayudando a él para que, pues, él mismo va a agarrar incluso los videos y se pone a practicar porque cuando sea grande quiere continuar con este proyecto, o sea que este proyecto va para muchos años, siempre y cuando, no me canse en el canal, por muchas cosas de pistas, todo lo que ya les he comentado, así que, por acá, a ver, ángel dice, yo no soy muy bueno para el inglés, se lo voy a intentar, Miguel, dice, presente al profesor Pedro Morales por alcanzar los 100 mil suscriptores de YouTube, muchas gracias a todos, otros aplausos. Y con esto, nos despedimos, vamos a ver, ángel, si les hace favor de sacarla, que no se vaya a acabar, porque nos vamos a despedir de esta forma, se las vamos a mostrar muy cerca, para que vean que esto es gracias al apoyo de ustedes, muchas gracias, por favor compartan los videos, y vamos a finalizar ya con este directo, gracias. Gracias.